Para mi carnal Juanito Lai que está presente, el ente mágico, siempre en los mejores eventos, gracias a mi carnal Juanito Lai que está presente, hoy como siempre, para toda la chambamonía, mi carnal Juanito Lai, sí señor, el canal número uno en YouTube, hoy nos acompaña Juanito Lai. Vamos a iniciar de esa manera para dar la bienvenida muy necesaria para mi compadre que hoy está presente, para el famoso smoking, para mi hija del famoso lobo, y su amor Mari. Chain llegó el bolero, soy el bolero, vamos a iniciar de esa manera, soy el bolero, soy el bolero, para que bailen los famosos smoking, que me divierto, la vida sonidera, yo de las muchachas. Sonido Cañaveral La llama Maldita Cuento Lai Vamos a empezar No queremos que nadie, que nadie se quede sin bailar esa noche, venimos a bailar, solamente buena música, esa noche gracias a Producciones Vázquez, lo nuevo de la cumbia. Vámonos Cuento Cañaveral Juanito Lai Hagamos historia Venga el sabor Todo mundo baila Esa noche la famosa pelangocha Ya venimos, ya llegamos Contigo Cañaveral Ya nos reportamos Y se venga para El saludo para El lindo mable Chamujo Roja Roja, 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 roja El famosísimo baby Eric Campa Sonido Campa Sonido Campa Sonido Campa Roja, 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 roja Dice para el mero mero De las mandas perronas Hasta el suger de Matamoros Dice el banda El mero mero pitufo Papá pitufo Sonido Conquer Dice para el amigo Pinky Sonido Proyección Olmeca Desde México La famosa La famosísima pelangocha Hoy siempre con el sello perrón Ahora descansa Hoy es un maldito Hoy es un maldito Hoy es un maldito Hoy es un maldito Dejando a las piquitas No puedo parecer que al no Soy el bolero 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 Que me divierto Todos los tremendos de la rumba Mi famoso Axelito Ponle el sabor Sa, 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 sa Toda la maldita mugre Y más mugre San Isidro, Huilón de Peña La banda de la disco Échale para todos los infamosos del barrio Dice fuego, lluvia Granizo Nevada Sus padres huechicanos De Brooklyn 186 Daviesotes La AA Anunciando su llegada Dice Que tranza para El famoso Spider WC Parece pánico Perico TBS Para Pexi Doble A Rifando y controlando Hoy nomás que venga el sabor Que venga el sabor Échale Juanito Juanito Light Juanito por acá Juanito por allá Juanito por acá Juanito por allá Juanito por allá Toda la unión americana Juanito Light El ente mágico Hoy salí de mi casa No sé si se volveré Pero si Dios me lleva al cielo Desde el cielo gritaré Que primote La mugre Gran familia Por siempre Una y otra vez Dice toda la vida Tiraré Venga para La flag La flag La flag La flag La flag Chica blanca Para Paloma Smiley La gran familia mexicana Cándido Hasta la maldita prisión Porque hay mugre Que cuando la estoy muriendo ¿Cómo dice? Llegaron sus pies Dice porque Dios nos trajo Al mundo La muerte Nos quitará La maldita mugre Donde quiera reinará San Isidro Huilotepec Santa Lucía Hoy el monero Sabadaso El picho Para Copi Triso Chema Hoy el monero Dice Vámonos para El Pory Yogi Aguamo Chopano Pesadilla Gonzano Líder Gran familia De por vida Todos los primos Gran familia mexicana Pasei Barrio Nailgood Barrio Todos los primos Los primos Los primos Los primos Los primos Pasei Cien por ciento Santa Lucía Ya presente Por eso No hay La moda Que está Luzando Con De zapatas Te quita Como No hay No hay Señor Dice Toda la gente De Huacaquita La Bella Échale Échale para todos Los primos Los primos Del barrio Venga el sabor Venga el sabor Quiero Con el bolero ¿Cómo se llama? Que me divierto Por lo que Quiero De las Muchachas Échale para mi Gardales Moki Otro cachito Para la vida Solidera Dicen muchos Van Muchos vienen La W Muchachicanos Traviesos Se mantienen Barrio 4 Hoy presente La mera noche Soy barrio Lo dicen sexy Sus padres El dado Spider Oso Pánico Perico Calavera Muerto Cyborg Oso Pulido Popes Todos los que faltaron Pura pero Pura caña bandota Barrio 4 Tres coronas Dicen los dos y tres cumbias Los tremendos de la rumba Hoy contigo cañavera Mi chamaco Chemo Y la sangre Solidera Dicen tres Boca en boca andamos Envidiosos Hablan porque Llegamos Todos los inquietos del sabor Dicen venga para Teca Santos Sonido menor Charo Dicen para Poblanito Silva Anthony Sonido mega Para sonido legendario La famosísima Wendy Jenny Tardero Rosarita Dicen para Rosita Dicen venga para Y la güera La peque Arely Traviencita Chaparrina Hoy presente contigo Para la famosa Trevi Trevi